Que nos amemos, que nos cuidemos, que nos mimemos, que nos apoyemos. Que estés aquí, es lo que deseo, regalándome lo mejor de ti, alegrándome con tu sonrisa, consiguiendo que sea feliz. Que pasaremos una vida juntos, que no nos llegue la soledad, que nos digamos que nos amamos, que vivamos siempre la sinceridad. Que nos amemos, que nos cuidemos, que nos mimemos, que nos apoyemos. Que procuramos que el daño, no llegue nunca a subir perdaños. Que se quede siempre en la armonía, que la vida nos parezca una melodía. Que estemos siempre en ese abrazo, que supimos darnos desde el primer paso. Que de la mano siempre los dos caminemos, que todo el mundo sepa que nos queremos. Que nos amemos, que nos cuidemos, que nos mimemos, que nos apoyemos. Que nos apoyemos, que nos apoyemos, que nos apoyemos.